Información en vivo nos trae Yulisa Rivera. Adelante, Yulisa. Pamela, Paco, buenos días. Tenemos información desde San Juan de Miraflores, exactamente en el asentamiento humano Virgen de Fátima, en Pamplona Alta. Pues esta madrugada se ha registrado un incendio que lamentablemente dejó a una persona muerta. Estamos hablando de Modesta Paz Martel, de 97 años. Esta mujer vivía en esta vivienda junto a su hija y a su nieta, que resultaron también con graves quemaduras. La hija es Cecilia Adelaida Calderón, de 58 años, y su nieto Jackson Morales Calderón, de 28 años. Ellos fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa. Pero vamos a narrar exactamente qué es lo que habría ocurrido en esta precaria vivienda. Según lo que nos han contado los vecinos, es que el siniestro habría empezado aproximadamente a las 3 de la mañana, al parecer por un cortocircuito. Es decir, de que el fuego los sorprendió cuando esta familia se encontraba durmiendo exactamente en la habitación. No lograron salir a tiempo, pero los vecinos nos cuentan que activaron una alarma en esta zona, que tienen como seguridad, y los vecinos salieron de sus viviendas con baldes, tinas, para poder controlar este siniestro. Y ayudaron a la hija, a Cecilia Calderón y al nieto, que es Jackson Morales, para salir de sus viviendas. Pero salieron muy malheridos, con quemaduras graves, que como mencioné, ya fueron trasladados al hospital. Sin embargo, no pudieron salvar la vida de la anciana de 97 años, que se quedó en su habitación. Los vecinos nos comentaron de que esta familia se dedicaba a criar animales, y al parecer también estos animales habrían fallecido en este siniestro. También tenemos que contar que la anciana de 97 años, hace unos días, había llegado a esta vivienda a pasar unas vacaciones con su hija. Ella es natural de Cajamarca, y bueno, lamentablemente, esta tragedia los sorprendió esta madrugada. Miren ahora lo que ha quedado de esta precaria vivienda. Solamente restos, y todavía algunos vecinos echando agua, pues vemos que está todavía emanando humo, y tienen miedo de que el fuego se pueda reavivar. Es una zona bastante de difícil acceso. Los bomberos se demoraron en llegar mucho tiempo. Ya ellos llegaron cuando los vecinos habían controlado el siniestro. Tenemos que decir también que en esta zona no hay agua y desagüe, y eso también dificultó las labores de los mismos vecinos que tuvieron que sacar agua, en realidad, de donde sea, para poder ayudar a esta familia. Paco, Mabel. ¿Es solo una vivienda la que se ha visto afectada? Porque vemos que el espacio grande, y bien describes, es una vivienda precaria. Así es, solamente es una vivienda, sí, es un terreno bastante amplio, pero gran parte de este terreno era para la crianza de estos animales. Exactamente la familia criaba chanchos, y nos cuentan de que esto era su ingreso económico de esta familia. ¿Sabes si la hija y el nieto están fuera de peligro? Lo que sabemos es que tienen quemaduras en los brazos y en las piernas de segundo y tercer grado. O sea, su diagnóstico todavía a esta hora de la mañana es reservado. Hace unos instantes llegó un familiar cercano de estas personas, y se fue también inmediatamente hacia el hospital para conocer el estado de salud de estas dos personas. ¿Qué es lo que habría provocado este incendio, Yulisa? Todo indica que sería un cortocircuito porque las instalaciones eléctricas de aquí son precarias también. Vamos a mostrar, Mario, por favor, miren la parte hacia el cielo, miren las instalaciones. De esta manera, esta familia jalaba luz que sus otros vecinos le proporcionaban, cables expuestos. Entonces, se dice de que habría sido la causa del siniestro un cortocircuito. ¿Eso aún está en investigación? Lo que nos muestra en realidad, Yulisa, es algo muy común. No solamente es el material del que están hechos las viviendas en muchas zonas humildes de nuestro país, sino también la informalidad, ¿no? El jalar los cables, los cables pelados, y eso es lo que ocasiona una gran cantidad de incendios. Esta vez, una mujer ha perdido la vida. Por eso es que esto nos tiene que llevar a reflexionar a todos en nuestros hogares cuáles son las medidas de seguridad. Nunca dejarlo para después e invertir un poquito, ¿no? Para poder estar más seguros con todas las conexiones eléctricas que hay en nuestros hogares y así evitamos estos tristes momentos. Muchísimas gracias, Yulisa, por la información. 5 de la mañana, 50 minutos. Vamos a ver.